Pero no sabemos si es realmente clandestino, Diego, porque acá vemos un cartel que dice Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción, y hay un cartel que dice Sitio de recolección de residuos y recreación, uso exclusivo para pobladores de la reserva. Y después dice prohibido el acceso de animales, la descarga de basura fuera de los contenedores y el reciclaje de residuos en el predio. Lo cierto y lo concreto y lo que llama la atención es la instalación de una especie de mini vertedero en una reserva ecológica, medio un sinsentido, medio un contrasentido. Yo no soy ambientalista, pero mi sentido común me dice si es una reserva ecológica, cómo puede ser posible que se autorice un sitio como esto para la carga, en este caso la descarga de desperdicios, de basura, como pueden apreciar, porque vemos incluso un vehículo de la Municipalidad de Asunción y ni te cuento el aroma, entre comillas, que se percibe, y nosotros estando a varios metros del lugar. Es realmente muy fuerte el olor que expide aquí en el sitio. Hay varios vecinos aquí en la zona. Este es camino al Club Biwa para que la gente pueda ubicarse. es parte ya de la reserva ecológica del Banco San Miguel y de la Bahía de Asunción, que por cierto también la calle es, que se encuentra en pésimas condiciones, y a esto se suma la basura a lo largo y ancho de este trayecto que lleva hasta el Club Biwa. Esta es la situación que se tiene aquí en el sitio. Muchos desperdicios, mucha basura y vehículos de la propia Municipalidad de Asunción, Diego. Hasta veíamos contenedores, ahí esto pone la Municipalidad, suponemos que van a recoger, y de hecho es llamativo el cartel porque decía área de recolección de basura y recreación. Y nos parecen dos actividades tan conexas, ¿verdad? No. Por eso te digo, llama la atención desde todo punto de vista, ¿verdad? No sé cómo poder recrearte en un lugar donde hay basura, ¿verdad? Aunque últimamente ya estamos acostumbrados, porque uno se va al parque, a una plaza pública y hay basura, y como que uno ya se acostumbra aparentemente. Sí, y hay que decir además que este Banco San Miguel hasta está cobrando notoriedad turística por ser un lugar donde, ahí enfrente nomás, ¿verdad? Está ese espejo de agua con las aves, el avistamiento de pájaros, en fin. Pero esto que está ahí y que desnuda también seguramente un problema de recolección de basura para los vecinos que están en ese largo y a veces intransitable camino que llevan a mi igual. Totalmente. Imagínate vos, Diego, Leti, le traba un amigo extranjero, un turista extranjero. Vamos a recorrer la Reserva Ecológica Banco San Miguel. Quiero mostrarte la belleza de la naturaleza. Y esta es la carta de presentación. Al entrar nomás ya ve un mini vertedero con un olor nauseabundo. Ese es el recibimiento. No sé si me explico. Pero mira, la imagen es lo que vos estás diciendo, Claudio, alcanza para entender el problema. Qué descuido también. Y sí, los pobladores de la zona tienen que tener un lugar para dejar su basura, pero no verían por qué tener... Está dispuesto a esto tampoco, ¿verdad? Una zona donde se convierte en un vertedero realmente. Así que, bueno, está hecha nuestra denuncia. Mostramos esto, contamos a la gente. Y ojalá que las autoridades tomen algún tipo de decisión para mejorar esto. Por lo menos que cambie en el cartel. Porque la verdad que eso de... Y ahí está la ruedita para jugar. Mira, justamente. Y miren la basura, ¿eh? O sea, esto no es solamente lo que se pone dentro del contenedor. También están usando como vertedero clandestino, porque eso no se puede hacer. En fin. Y como decía Claudio, Banco Samir, un lindo lugar que hasta podría ser, ¿verdad? Un atractivo turístico, donde la gente pase un lindo momento al aire libre. Nosotros todo lo que podemos convertimos en vertedero. Es una cosa increíble. Mira qué feo, ¿eh? Y es que el camino del Club Miwaki también está procurando levantar un moquitito. Claro. Y se recomienda cruzar por el barquito para no pasar por... Por los pobladores de la zona que nos tienen, por lo visto, un sistema de recolección tampoco. ¿Qué problema tenemos con el tema de recolección de basura? Un desastre. Y también trabajo de conciencia, ¿verdad? Conciencia ciudadana también, ¿verdad? Sobre qué hacer con la basura. Pero muchas veces también uno intenta individualmente hacer sus esfuerzos, separando la basura, haciendo esto y lo otro. Pero después tu basura termina así, ¿eh? No se avanza. Deriva en esto, no se avanza. Lastimosamente porque la intención tendría que venir de otra parte. Ahí están volcando también ahí justamente el... vemos el contenedor. Bueno, ahí está la información en vivo. Vamos a esperar respuesta un poco de la autoridad a ver cuál es la salida. O sea, hay muchísima gente que trabaja en la zona en tema ambiental, pero por sobre eso también está la realidad de los pobladores. Ahí que necesitan, por supuesto, un lugar o ningún sistema de recolección de basura. Un lugar donde arrojar su basura y otro para recrearse. Y otro para recrearse. Un parque, una plaza, pónganle a los chicos, no, que no vayan a jugar ahí donde está la basura. Un parque, una plaza, pónganle a los chicos, no, que 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 no